Mira que bueno Llegó el fin de semana me voy a bailar Esta noche voy al baile para pachangar A mirar a esa mujer que me hace delirar Con todos sus movimientos ella me va a matar Cuando voy entrando al baile la piso a buscar Para ver si yo me animo a sacarla a bailar Pero aparece al frente mío todo su menear Y de repente me estoy de lado y la dejo pasar ¿Qué tiene esa mujer que me tiene loco? Loco Me mira a mi noticia yo me pongo loco Loco Yo quiero a esa mujer para bailar un poco Un poco Cuando ella mueve, mueve, me vuelve loco Está muy fuerte esa morena no paro de mirar Esas caderas que ella mueve van de aquí para allá Mi corazón me explota al verla no paro de pensar ¿Cómo voy a quitarla y sacarla a bailar? ¿Qué tiene en esa cintura? Y lo que quiere es bailar La vuelta gira, gira, gira Ella quiere es roca Yo quiero a esa mujer para mí Para hacerla bailar Para hacerla bailar Oye, negra ¿Tú quieres bailar? ¿Con pachanga? Pues baila Se acerca despacito Y ella comienza a bailar Se agacha su decido Y ella comienza a melear Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Más rápido Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Oye, goza, goza, goza